1 menos Pero había el otro que tú dices 1 menos, había otro, trae el Allá, allá la ventana, allá arriba Aprecímate, cabrón Segundo piso, segundo floor, segundo floor Ya, ya, ya Tiro He jumped out Ya lo maté Yo sabía que había uno aquí Uh, I'm recording this clip Guys, Prince, you should see this clip I'm going to send the loadout to you in a second ¡Gracias!